Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos. Lucero y Mijares revelan si van a estar sus hijos en el concierto del Auditorio Nacional. Hace un año, a consecuencia de la pandemia de COVID, los cantantes Lucero y Mijares cumplieron el sueño de muchos de sus fans al presentarse juntos por primera vez en una presentación única vía internet que dio pie a una gira que el próximo fin de semana los llevará al Auditorio Nacional. Hubo muy buenos comentarios de ese programa, el concierto String, que fue muy casero acústico, comentó Mijares. Pero cuando le hicieron la pregunta de que si van a estar sus hijos en este concierto, Manuel Mijares comentó. Y agregó, en esta ocasión no va a tocar ni nada, él está en la producción, en las consolas, viendo que todo esté bien, en las computadoras. Le está gustando mucho, obviamente cuando puede, cuando tiene tiempo, por tener clases en la universidad. En relación a la hija de ambos, Lucerito Mijares, el cantante comentó. Este, la beba, como le dice a su hija, y corrigió porque sabe que a Lucerito no le gusta que la llame así ante el público. Eh, Lucerito chiquita, este, podría ser, lo que pasa es que ella, que ella siempre decía en el último momento y... Y no sabe por qué es muy de momentos, y recordó cuando cantó en el stream del año pasado. En el stream, por ejemplo, todavía el jueves ensayamos ese jueves porque el programa era el viernes, y claro, ellos, a ella y todo el grupo de músicos y toda la producción los conocen desde chiquitos, y la beba a lo mejor toda la gente de producción, y agregó que ellos la animaron mucho, ¿no? Y pues, nada, ojalá, yo le dije también, es tu escenario, si quieres súbete, si quieres cantar, sí, si no quieres, no, entonces vamos a ver, ojalá que se anime, ojalá que se anime porque puede ser un buen recuerdo para ella estar en el auditorio, y comentó lo que opinan de su voz, pues ha recibido buenos comentarios de cómo canta, acerca de su buena onda, porque ella es muy auténtica, porque ella es muy ella, me entiendes, inclusive, es muy ella en su estilo de cantar, recalcó Mijares orgulloso de su hija, y agregó, porque tiene una voz muy bella. Y es que Manuel Mijares también compartió su sentir al ver a su hija en el escenario, así lo dijo. Ni siquiera es que ella ya se haya lanzado, o que hayamos proyectado meterla a esto un poquito como calzador, entonces ahora sí que, qué padre que si quiere se suba y si no quiere no, no hay ninguna presión por lo menos por parte de nosotros, refiriéndose a él y a Lucero, que son padres de Lucerito Mijares. Esto dijo Manuel Mijares en respuesta a que si sus hijos van a estar en este espectáculo. ¿Y a ti te gustaría que Lucerito Mijares y José Manuel estén en el escenario junto a sus padres en el Auditorio Nacional? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.